¿Es un caso con una inscripción de emergencia, es así? Sí, estamos en esta semana como convocatoria para la emergencia de materias de secundaria, de ciencias naturales, introducción a la química, introducción a la física, salud y adolescencia, ciencias sociales, historia y geografía, biología, física y elementos de micro y macro. Todas estas materias son del área de educación secundaria, estamos en este momento con la difusión y con la inscripción, o sea que yo les diría a aquellos docentes que estén interesados en poder anotarse en emergencia, que se acerquen, especialmente a los chicos que están estudiando ciencias naturales con orientación a la física, que su título no los habilita para biología, que por favor se acerquen para poder estar en el estado de emergencia. ¿Y estas materias son todas de la misma escuela? No, nosotros hacemos el llamado general para todo el distrito, después se utiliza según la cantidad de pedidos que tengamos. Así que los esperamos como siempre de 9 a 11, de 14 a 16, para que vengan a hacer la inscripción y aquellos docentes o gente que esté estudiando, estudiantes, que se acerquen a la Secretaría porque con un porcentaje también pueden anotarse en emergencia. ¿Hasta cuándo está la inscripción? La inscripción está hasta esta semana, por eso yo les diría que se acerquen. Hoy es martes para hasta el día viernes, que por favor se acerquen para poder más que nada preguntar si pueden inscribirse, si están en condiciones. A veces en una inscripción de emergencia tenemos la sorpresa de que hay gente que ya tiene más del 50% de la carrera y se pueden anotar en un listado anterior. Por eso, para saber bien, lo mejor es que se acerquen. Lo mejor es que se acerquen, que no tengan miedo de preguntar, porque bueno, estamos ahí para eso, para orientarlos y decirles en qué se pueden anotar, no solamente en qué materia, sino ir diciéndoles qué otras inscripciones va a haber durante el año.